hola amigos que tal yo soy cruz enry y bienvenido a un vídeo más amigo antes de continuar con este vídeo quiero mandar saludos a las siguientes personas saludos para mario garcía y lady castillo para bro muchísimas gracias por el apoyo pero cuídate mucho saludos a rebeca vélez saludos abrián baeza muchas gracias por el apoyo amiga saludos a yuki ortiz muchas gracias amigo por el apoyo saludos a lópez suey muchas gracias saludos también a jose mena de la cruz muchas gracias brother saludos también a alex porfirio ojeda muchas gracias brother estamos pendientes en los vídeos el vídeo de hoy amigos se va a tratar de que ya tengo nueva cámara para comenzar a hacer bromas y amigos oyeron bien voy a empezar a hacer bromas en este canal porque en esta es la cámara que me acabo de comprar es una sony hx 400 b la horita la vamos a destapar vamos a ver los accesorios y realmente no trae mucho ya la había yo destapado ya había yo chicado bien ya configuré yo a lo que entendí porque yo no conozco bien de estas cámaras la cámara aquí tiene su cargador su cable cable usb y obviamente sus respectivos manuales y garantías esta es la cámara amigos muy bien como yo les decía yo no conozco mucho de cámara pero le voy a mencionar estaba buscando una cámara que tuviera sensor de estabilizador de imagen porque busco una cámara con esta opción porque la cámara la quiero obviamente para hacer la broma pero la persona que me vaya a grabar se puede mover y así con el sensor de estabilizador de imagen no va a salir tan movida la imagen otra cosa también esta cámara tiene un son óptico de 50 o sea que voy a poder grabar bien y la persona que me está grabando voy a tener la confianza de estar no sé que sería unos 50 o 100 metros y la persona me va a grabar bien también otra cosa que estaba buscando amigos es que la cámara grabará full hd 1080 y esta fue la única también esta cámara amigos tiene 20.4 megapíxeles y esto es igual lo que me gustó y por último amigos la cámara esta tiene wifi muy bien amigos ahorita les voy a mostrar la cámara esta es la cámara que compré la verdad me costó mucho me gustaría que ok amigos ok amigos déjenme en la caja de comentarios cuánto cree que me costó esta cámara no le voy a decir realmente cuánto costó las primeras tres personas que me se acerque al precio que me costó la cámara en el próximo video le voy a mandar saludos las primeras tres personas ok ok ahorita nada más la voy a prender le voy a quitar su protector del lente aquí ya está prendida la cámara está muy completa tiene bastante configuraciones tanto para fotos y para videos esta es la cámara vean igual lo que me gustó que la pantallita es abatible miren cómo se hace ahorita le voy a sacar todo el son para que vean que de largo es tiene un buen son lo voy a poner en su modo normal lo que no voy a entrar en detalle todas las configuraciones que trae porque como le repito no sé muy bien de cámaras pero ya les dije las cosas que me gustaron de esta cámara así que este de ustedes van a esperar nada más uno o dos segundos yo voy a esperar un buen ratito para ver si puedo salir y hacer una toma de grabaciones para mostrarles cómo es el son que también se ve así que por favor esperen un momentito nos vemos en un rato muy bien amigos aquí estoy en la azotea voy a grabar aquel letrero ahorita está en estado normal o sea en el son normal ahorita voy a enfocar voy a darle son hasta el letrero que se ve hasta allá adelante ahorita está con el son al 50% ahorita le pongo el 100% ahí está como un 90% de son y ya ese es el 100% y ya ese es el 100% amigos mira que espectacular imagen me encantó la verdad se ve así movido porque hay aire acá arriba ahora sí que estoy moviendo las manos no traje el pequeño tripié que tengo allá abajo pero está excelente este son amigos la verdad me encantó espero que dejen en su comentario amigos si les gustó este vídeo suscríbase al canal porque ya van a venir nuevos vídeos van a venir nuevas bromas bromas pesadas así que por favor si eres nuevo viendo este vídeo activa la campanita ahorita voy a grabar esa torre que está un poquito más lejos me parece del cartel hayando una paloma y vamos a ver si la podemos enfocar y eso es cierto amigos vea el enfoque que tiene el óptico de la cámara sony eh que enfoque que espectacular imagen eh la verdad no me arrepiento haber comprado esta cámara si me costó cara le repito los tres primeros suscriptores que me comenten y se acerquen y se acerquen al precio que me costó la cámara en el próximo vídeo se va a ganar perdón en el próximo vídeo se va a ganar un saludo en el canal así que comenten suscríbase a denme idea en la cajita de comentarios déjenme idea de qué tipo de de bromas quieren para el canal para que yo la empiece la empiece a analizar bien y a ver en qué momento tengo la oportunidad de hacerlo así que nos vemos en el próximo vídeo bye